¡Adiós! Cariñito niño, te llevo en mi pensamiento Asómate a la ventana, para que oigas un lamento Solo vengo a despedirme, con dolor y sentimiento Mi corazón solitario vive llorando en silencio Adiós cariñito niño, te llevo en mi pensamiento Asómate a la ventana, para que oigas un lamento Solo vengo a despedirme, con dolor y sentimiento Mi corazón solitario vive llorando en silencio Despechado por tu amor, pero yo no lo demuestro Mi corazón solitario, mi corazón solitario Sufre callado por dentro Tu amor fue un amor viajero, pasajero, pasatiempo Como el bonquero que deja, como el bonquero que deja Siempre uno en cada puerto Sufre callado por dentro Sufre callado por dentro Mi vida no se hace ingrata, me sorprendió tu despreñeció Maldigo mis ilusiones, muchacha de mis tormentos Después de un lindo romance, vuelvo a llorar en silencio Vivo soñando contigo cuando más lejos me encuentro Mi vida no se hace ingrata, me sorprendió tu despreñeció Maldigo mis ilusiones, muchacha de mis tormentos Después de un lindo romance, vuelvo a llorar en silencio Vivo soñando contigo cuando más lejos me encuentro Algún día recordarás mi más noble sentimiento Me juraste falso amor, me juraste falso amor con tus caricias y besos He querido a las mujeres según su comportamiento Pero tú me traicionaste, pero tú me traicionaste burlándote de lo nuestro Me juraste falso amor, me juraste falso amor, me juraste falso amor